Música ¿Están ahí mis vidas? Nadie me escucha Nadie me escucha Me siento Estoy feliz Feliz de que los tengo Feliz de que los tengo, 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 tengo Ay, me encantado, los amo Ya llegué, señores ¿Sí, buenas? Ya va, yo aquí te conozco, pero no recuerdo de dónde Pero por supuesto que me conoces Yo soy famosa y acabo de protagonizar la última telenovela del Pais No, ya va, ya sé quién eres Eres famosita, ya te entendí Pero eres Mayela, ¿qué haces tú aquí otra vez, Mayela? Pero por supuesto que soy Mayela, te estoy diciendo que soy famosa ¿Qué famosa eres tú, Chama? No Lengua interactiva no tiene nada que ver contigo Así que... No, 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 ya va Yo voy a ser la nueva animadora del programa contigo Porque a tu amiguito este, el niñito este lo votaron Obviamente por incumplidor Ya va, te das algo claro Alexander es parte de este equipo Alexander nadie lo puede votar Yo también soy parte de este equipo Y cambio a ti, sí te podemos votar de aquí No, pero no me corro, pero... Fuera de aquí, por favor producción Párenme la grabación y que alguien me saque a esa mujer de aquí, pero para siempre No la quiero volver a ver Uy, ¿cómo es posible que sea Mayela que haya letido aquí? Yo no entiendo señor Ari Sáquenme a esa mujer de aquí y no la quiero volver a ver Que Alexander llegue, porque él es el culpable de todo esto Claro, como es posible que yo le invito a lo que va a estar metiendo así como si fuera un sota Exactamente, eso digo yo señor Ari ¿Te voy a dar? Sí, me la saca Por favor Y Alexander que llegue ya a mí Ey, ya llegué, ya llegué ¿Qué pasó? ¿Qué es esta gritaría? Estoy llegando ¿Qué pasó? Otra vez tu amiguita Mayela estaba aquí en el estudio y que era parte del programa nuevamente Ah, sí, 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 yo le dije que pasara porque como ella sabía que... No Alexander, las cosas no son así Dile a esa chama que deje de venir al estudio No me parece que se pare aquí frente a la cámara y que animar, ¿qué le pasa? Bueno, pero ya vale, ya, yo no... Mira, yo no voy a discutir contigo, vamos a hacer el programa... Sí, será, güey Dale, fastidio Cinco, cuatro, tres, dos... Hola, hola mi gente interactiva de YouTube, sean todos bienvenidos a una nueva edición de tu programa... Lente Interactivo Así es señores, Lente Interactivo ya llegó para quedarse y le prometemos que el programa de hoy promete Y es que nos fuimos directamente a un lugar que sabemos que les va a encantar Pero desde ya les recordamos nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros Utilizando nuestra etiqueta Soy Lente Interactivo Recuerden que en Instagram estamos como re arroba lente piso interactivo Y en Twitter arroba lente piso i De igual manera señores nos pueden seguir en nuestras redes personales la mía Estoy en Twitter e Instagram como arroba alex tomico piso Y la de Luis... Ahí me encuentran en Instagram como arroba Luis piso de Alberto sin e Y en Twitter arroba de Alberto piso p Ahora ya te pregunto Luis, ¿con qué venimos para esta edición de Lente Interactivo? Coméntame un poquito Venimos con algo que les va a encantar a todos, algo así todo sensual, sexoso Pero todos mantenidos al margen de respeto, tú sabes No, que respeto nada, que respeto nada Nosotros nos volvimos fue locos y eso lo van a ver ustedes en estos momentos O mejor dicho, más adelante Porque de esta manera comienza... Lente Interactivo ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en Lente Interactivo y en esta oportunidad vamos a hablar de algo bastante interesante Y es nuestro programa anterior, es decir, nuestro primer programa que gracias a ustedes prácticamente fuimos tendencia Yo considero que sí fuimos tendencia No fuimos tendencia, no son mentirosos Claro que sí No, nos fuimos tendencia Dentro de nuestros amigos fuimos tendencia Bueno, dentro de nuestros amigos sí nos felicitaron mucho y bueno Sí, hay muchos comentarios allí que de verdad a mí me encantaron, muy motivadores Esto no es un saludo, no vayas a pensar tú que es un saludo Pero ahí estaba Daniel Akova, de verdad que es una excelencia ¿Para qué la mencionaste? No, ahora ella se va a creer más famosa que nosotros en el programa No, pero es que ella nos quiere mucho y también está otra persona por allí Es de nombre Luis, apellido Villarroel por ahí, que también excelente tu comentario amigo No, de verdad que sí agradecemos a todos nuestros amigos señores Esto de YouTube es un poquito difícil porque no todos se van como que a la primera Y nos dan como que la receptividad que nosotros quisiéramos Pero vamos a trabajar para poder tener esa receptividad Y por supuesto, la única manera que lo pueden hacer es suscribiéndose al botoncito que está acá abajo rojo Para que por supuesto seamos más los que disfrutemos de este contenido Y juntos seamos una gran familia y juntos seamos una gran comunidad Por supuesto, no es solo suscribirte, es comentar el video, dar like Y por supuesto verlo hasta el final Así es señores, y bueno para que ustedes vean que aquí no jugamos metros ni nada de eso Ni carrito Exactamente, no jugamos carrito tampoco Le dijimos que para el día de hoy vamos a tener a tres personas que íbamos a saludar Si, no sé, si se acercaban a la cantidad de hashtags que habían aparecido en el primer programa Y bueno, uno de ellos es y es el que más se acercó a Alexander No sé si quieres decirte el nombre Bueno, vamos a decir, fueron tres las personas a las que le vamos a mandar saludo de verdad Muchísimas gracias por comentarnos en el video La primera de ellas, Adriana Casas, que colocó Hashtag Soy Lente Interactivo 12 veces ¿Quién está por allí? Así es, también está el amigo Alfredo Sami, que si mal no recuerdo creo que dijo que eran 14 etiquetas No te acercaste mucho, pero por ahí ibas Y por supuesto, el que más se acercó a la cantidad de etiquetas que aparecieron durante todo nuestro primer programa Fue Miguel Hernández, quien colocó Hashtag Soy Lente Interactivo 15 veces En total, ¿cuántas veces fueron Luis? Eran 16 Pero bueno, el compañero Alexander, el compañero Miguel Hernández, fue el que más se acercó Pero para la próxima vez, ya debemos recordar que para el próximo programa También vamos a tener a tres personas que vamos a saludar Así que ustedes ya comiencen a ver cuántos Hashtag salen acá Para que sean esos protagonistas la semana que viene Exacto, recuerden que durante todo nuestro programa van a estar saliendo Hashtag en diferentes partes Ustedes, por supuesto, los van a contar y nos van a dejar en los comentarios Hashtag Soy Lente Interactivo, ¿cuántas veces apareció? Tú me tenías algo por allí, que eso también lo vamos a hacer para que todos ustedes se identifiquen con nuestro programa Exactamente, es nuestra tradicional fotografía, nuestro selfie Así que vamos por acá, Alexander Esta vez lo voy a tomar Luis porque yo tengo un malísimo pulso y ustedes lo pudieron ver Ay sí, esa fotografía quedó horrible, ¿verdad que sí? Ajá, tú me dices Pero bueno, para que ustedes se conviertan que mi protagonista junto a nosotros Ya va que estoy sudado, aquí hace calor, ¿oyó? Sí, ya, un poco de calor Dale la masa Vamos con... por acá Bueno señores, la fotografía ya está para que ustedes allá en casa comiencen a interactuar con nosotros a través de ella Utilizando la etiqueta Soy Lente Interactivo Háganos llegar todos sus comentarios y si se quieren convertir en protagonistas la semana que viene Para que los saludemos, ya saben, la cantidad de jastas que salgan en todo el programa Recuerden que esta fotografía va a estar colgada en nuestra cuenta oficial de Lente Interactivo en Instagram Arroba Lente Piso Interactivo O solo en Instagram va a estar esta fotografía y allí nos van a dejar los comentarios de qué les pareció el programa Y cuántas etiquetas salieron a lo largo de ello Tenemos un micro muy especial y bastante calor Ay no Desde que estábamos ensayando me está diciendo, ¿cómo es que se llama ese hotel? El Lido, El Lider, El... ¿Qué hotel es ese? ¿Cómo se llama? Hotel Tamanaco Intercontinental Ay lo dijo Obviamente que le iba a decir Hotel Tamanaco Intercontinental Nos fuimos a la Expo Sexo 2018 y esto fue lo que vivimos adelante Adelante Bueno, mi gente, las cámaras de Lente Interactivo se vinieron a la sexta edición de la Expo Sexo 2018 Estoy en muy buena compañía porque esta noche va a estar cargada de erotismo, sensualidad y mucho sexo No se despeguen porque esto apenas comienza acá en Lente Interactivo Desde Caracas, Venezuela, papá, llévatelo No, 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 no Uruguay ¡Bien! ¡Faithverellllal! Pena Bueno señores Luxo este activo sigue prendido porque nos vinimos a la Expo Cepto 2018 y en este momento nos encontramos con uno de los encargados de la buena música, él es Eric Pelé. ¿Cómo estás Eric? ¿Cómo te sientes de estar en la Expo Cepto 2018? Hola, bueno, saludos, de verdad gracias por compartir con nosotros acá. Bueno, me siento súper bien que me hayan tomado en cuenta para participar como DJ en esta Expo DJ, de verdad súper agradecido. Sabemos que este es tu tercer año consecutivo en la Expo Cepto, queríamos saber si para el 2019 también te tendremos acá. Bueno, si el evento continúa, claro que estaré apoyándolo y colocando muy buena música para que ustedes se diviertan y todo acá, compartamos todo juntos en familia y en Venezuela. Claro que sí, mi gente, y bueno, ya él lo dijo, en el 2019, si se lo propone, va a estar nuevamente aquí en la Expo Cepto 2019. Seguimos con más de este interactivo aquí en la Expo Cepto 2018. Bueno, mi gente, y no miren nada más y nada menos con quién me estoy, con Wigner Bandres, ganador de la primera temporada de La Voz Imbatible, El Sábado Sensacional. El final, mi amor serás tú, mi amor serás tú, mi amor serás tú. Bueno, como te venía comentando para mí... Bueno, no me venías comentando, es primera vez, así que te vas a caer. Hace el dato que te estaba comentando, hablando contigo, pero en fin, la verdad que para mí ha sido una experiencia increíble, es primera vez que me presento acá en la Expo Cepto. O sea, que te están quitando el virgo aquí en la Expo Cepto. Bueno, algo así, vamos a decir que me lo están quitando porque es mi primera vez acá y la verdad que el recibimiento de la gente y del público ha sido súper bueno. Sí, me he presentado ya dos veces en la tarima principal y acá, y bueno, he estado súper feliz de estar aquí participando en la Expo Cepto, que veo que vienen muchas personas con muchos talentos, que cantan demasiado genial y bueno, para mí es un placer estar aquí. Mira, Wigner, sabes que yo te estaba viendo por allá bailando, me encantó tu outfit que estás colgando por acá, mira, cuéntame que lo diseñaste tú, yo creo que tú diseñas por allí, yo sabía que tú diseñabas. Sí, bueno, ahorita estoy en eso con las cuestiones de mi diseño, quiero sacar una marca de chaquetas todavía. O sea, que además de cantante emprendedor. Sí, sí, estoy en eso, ahorita todavía no puedo adelantar nada, pero por ahí se viene un proyecto bien bueno con las cuestiones de mis chaquetas y mi marca como tal, esta la hice yo. ¿Todo el diseño son? Lúcela, lúcela, lúcela. Y bueno, la verdad que me encuentro súper feliz de estar aquí compartiendo contigo, con muchas personas del medio que la verdad me han recibido súper bien. Bueno hermano querido, aprovecha las cámaras, el lente interactivo para que menciones tu tema promocional y nos vamos cantando un pedacito. Ok, bueno, quiero decirles que mi tema promocional está bajo la producción de Fly Fishing Music, que siempre me han apoyado en todo. El productor general fue Kerfer y Warner, o sea, ellos son increíbles, de verdad que he estado con ellos desde el principio. Mi tema se llama, quiero tenerte, quiero tenerte, quiero tenerte, quiero tenerte, vamos a tenernos y nos vamos con ese pedacito de la canción. Cambio sea la manera en la que nos encontramos, ninguno de los dos sabe que está pasando, caminando en la playa, solía aburrida, como desorientada, estabas perdida. Y llegué yo, para que olvides todo lo mal, quiero tenerte, quiero tenerte, haré lo que sea suficiente, quiero tenerte, quiero tenerte. Mira, Biner, como yo quiero tenerte, vámonos para allá adentro y que a la cámara se queda aquí, vámonos, llévatelo. Como le dije, Rodríguez, ella nos está comentando hace bien, ¿cómo ha sido toda esta experiencia en esta Expo Certo 2018? Bueno, como siempre ha sido divina, encantadora, este año, de verdad que se votaron, muchos nuevos talentos, yo vine a apoyar. Y bueno, me encantaba con todos los espectáculos que estoy viendo aquí, muchos chicos bellos. ¿Qué diferencia hay en esta Expo a pasada? Bueno, que hay muchos talentos nuevos aquí en Venezuela y me parece súper importante. ¿Y qué nos dices de esos proyectos en Puertas que tienes próximamente? Bueno, ahorita estoy radicada en Europa, hoy vengo, tengo una línea de traje de baño, una línea de ropa, me va súper bien y bueno, estoy aquí acoñando mi país como siempre. ¿Y tu red de sociedad es para todos? Arroba de Lisa Rock. Seguimos con más de Lady Directive. Música Imaginadmelo con quien me encuentro Con el Capitán América Steve Rogers Siempre de un superhéroe Mira hermano Saben que yo te estaba viendo hace rato Y yo decía Oye que tengo que hacer yo Para tener ese cuerpo hermano Primero Creo que tienes que volver a nacer ¿Volver a nacer? Si o ser un superhéroe O si no Métete en la cámara Que yo me metí Pero como por unos buenos años ¿Cuántos años más o menos? Vamos a ponerle 5 Para ponértelo poco Mira yo creo que Si yo duro 5 años en esa cámara Nada más me sale Un hombro de los tuyos Tenemos una eternidad entonces Pero siempre hay una esperanza Bueno los superhéroes son eternos Exactamente Mira tú que te tapas con ese escudo ahí Lo tapo todo 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 Y hoy me imagino que lo vas a destapar Claro Exposexo Exposexo señores Mientras yo sigo acá Agarrando algunos consejitos Con el Capitán América Sigan disfrutando de acá De la Exposexo 2018 Bueno antes de todo Gracias Un honor para mí Estar animando eventos Aquí en Venezuela Y en Caracas La Exposexo es un aprendizaje Muy grande Porque eso no solamente Se trata de sexo Se trata de salud De belleza De moda De mucho más Así que Ha sido para mí Un gran aprendizaje Para todo lo que se puede Pero sonar En esa carima Porque es una revista Completa para todos ¿Qué te ha parecido Con Patita Rima Con estos dos animadores De Venezuela? Mira Cuando Lorena Aparece Leia Yo había compartido Con ella Chica Lo máximo Lo máximo Que hay aquí En Venezuela Me entienden A veces La lengua se me traduce Bueno Ellos saben Con una mirada Ya saben Que ellos Tienen que hablar Entonces ha sido Maravilla Con ellos Compartir la tarifa ¿Las redes Es para todos Tus seguidores? Bueno Mis redes sociales Me pueden seguir Como Si no lo consiguen así Lo pueden conseguir Con el hashtag El Arabito Llévatelo ¿Qué hay de diferencia Según tu criterio De las ediciones Pasadas A esta edición ¿Cuáles son esos Proyectos en Puertas Para el Minister Turismo 2014? Bueno El Minister Turismo Y yo Tenemos una comunicación Muy positiva Este año Vamos a trabajar Tenemos ganas Trabajar en Australia Un proyecto nuevo Que tenemos Y bueno Depende de lo que sea Con la embajada Australia Si no probamos Este año Intentamos ya Para el 2019 Con la embajada De China Pero ahí estamos Trabajando Probando fuerte Y dejando los proyectos Tú sabes Es buen camino Tu reyes Para todos los seguidores El reyes Este en Instagram Y bueno Los invitamos A que vengan A disfrutar Aquí Bueno aquí Seguimos En la Exposexo 2018 Me encuentro Con el talento track De acá De la noche En la Exposexo 2018 Ahora chicas Como están Ay feliz 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 De estar un año más En la Exposexo 2018 En Orgullo LGBTI Orgullo LGBT Señores Y yo nunca me había Sentido tan pequeño Al lado de esta señora Y por acá Un saludito A las cámaras De lente interactivo Bueno Un saludo A toda esta gente Que nos está viendo Por el lente De la cámara Interactivo De Venezuela No se lo dejen De perder Porque esto está Caliente Caliente Desde el Exposexo 2018 Sexo Diversidad Dice Presente Por tercer año consecutivo Así es Ya no es un tabú Señores Yo creo que ya esto Rompió los esquemas Y ustedes Hoy lo están demostrando Acá en Lente Interactivo Es así Seguimos educando Seguimos enseñándole a la gente Que somos seres humanos Trabajadores y profesionales Y nos encarta el talento artístico Por eso somos drag Dragtiva Dragqueen Drag de muchísimos tipos Hasta tú Que eres heterosexual Puedes ser un gran dragqueen Eso no te va a quitarte Ni ser masculino Ni tampoco que seas gay Simplemente es representación Del arte Lo que es la parte De la transformación De hombre a mujer O en este caso Puede ser una cosa andrógena Por ahí yo estuve escuchando Que se iba a realizar el evento El primer evento drag Acá en el país Coménteme de eso un poquito Pues sí El 17 de noviembre Por primera vez en Venezuela Vamos a hacer la gala Drag Queen Al mejor estilo de las palmas Así que prepárense Porque eso va a estar buenísimo Voy a ser el animador oficial Porque llevamos la producción general Porque nos encanta Confiar en nuestro talento venezolano Bueno señores Ya lo saben Exclusiva para Lente Interactivo Mientras yo sigo rodeado De tanta belleza De tanto talento Y de tanto erotismo Seguimos acá en la Expo 2018 Y nos encontramos Con Clarimar de Fernández Ella es la encargada De este punto Hola Reino de Clarimar Cuéntanos ¿Qué tanta demanda Tiene este punto Aquí en la Expo Sexto 2018? Bueno Estos tres días Que estuvimos aquí en la Expo Se han vendido Bastantes vibradores Y más que todo Retardantes Muy pocos lubricantes Aunque tengo Bastante variedad Perdón No hay demanda No hay mucha demanda La gente está un poco No sé Se puede decir Que ya no le gustan los juegos Ya no se entretienen De esta forma No Sino que Siempre se ha visto El sexo como tabú Pero de hecho Las mujeres Están más atrevidas Este año Ok ¿Y quiénes asisten más acá? ¿Los hombres o las mujeres? Me refiero a buscar los juguetes Las mujeres Las mujeres ¿Por qué será? Las mujeres siempre Somos más atrevidas ¿Puede satisfacer de todo A una mujer Y a un hombre? No ¿Por qué? No hay nada como La carne y huesos En persona Es piel Ah bueno Yo creo que sí Vamos a decir que sí Bueno señores Esto es Lente Interactivo Y seguimos aquí Señores Y la noche continúa Y nosotros seguimos acá En la Expo Sexo 2018 Desde el Hotel Tamanaco Intercontinental Miren con quién estoy Don Carlos Malpica Hermano Dale un saludito A las cámaras En Lente Interactivo Ok Primero déjame saludarte Alex Me encanta estar acá En Lente Interactivo Y para todas las personas Que siguen este trabajo Gracias Gracias por estar siempre atento A todo el contenido En Lente Interactivo ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Oye hermano Finísimo Yo sé que tú también La estás pasando muy bien Mira yo quiero preguntarte Algo así rapidito ¿Qué tal la noche? Te veo sudado Te veo cansado Te veo cansado Pero excelente Por lo que veo Mira yo no sé La gente pensará Que yo soy el que estoy haciendo Los shows de Stripper Pero no señores Estamos sudando la gota gorda Pero es porque La temperatura está arriba Hay shows demasiado calientes Que me estoy disfrutando Todos los shows Pero la estamos pasando bien Un público maravilloso Una energía increíble Y bueno Uno de los animadores Como en mi caso Hay que estar bien arriba ¿No? La energía tiene que estar Como siempre arriba La energía es siempre a tope Porque obviamente Eres como la figura principal De este evento Yo sé que lo estás haciendo muy bien Y sigues apostando Por el talento venezolano Y acá en estos eventos Seguimos apostando Por las mejores animadoras de Venezuela Porque yo sé que tú formas parte de ello Gracias Vale Gracias Claro que sí Me encanta Me encanta esta iniciativa De Lente Interactivo Y que estén en todos los eventos Porque de alguna manera Es entretenimiento para el público Pero también es apoyo para nosotros Para lo que seguimos en el país Trabajando y construyendo Y siguiendo con nuestros sueños Mira Carlos Aquí una pregunta más íntima Desde tu salida de Zonadilla En Canal Y Te vimos por allí En un programa de Televen La Bomba ¿Qué tal esa participación? Cuéntame ¿Hay o no hay contratos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te vimos más en la pantalla? Cuéntame de eso Mira Alex Tú sabes que Bueno sí Ya lo mencionaste Mi salida del canal Hace un par de meses Sigo trabajando con Canal Y Como su voiceover Pero Te hemos escuchado Gracias Estuve con Con La Bomba Pues recibí una invitación Por parte de la gerencia De producción Ellos me dijeron Mira para ver si puedes venir un día Pero eso quedó ahí O sea Nunca se me prometió nada Yo estoy tranquilo Yo estoy seguro De mi participación Muchos comentarios han salido Tú los has visto Que aseguran que si soy yo Que si no soy yo Yo no sé absolutamente nada Más sabe la gente Que anda inventando Pero yo No tengo ni idea Nada más fui Hice mi trabajo Y aquí estoy Esperando a ver que sale Es decir Que eso solo quedó Una invitación Nunca se habló De algún contrato Una invitación No sé si fue a modo de casting Pero Fue una invitación Yo fui como animador invitado Me lo disfruté al máximo Evidentemente No es un secreto para nadie No me voy a poner con esa Café No si quiero Si quiero Si quiero estar en otro proyecto Me gustaría estar en otro canal Pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto Yo igual me sigo preparando Y sigo llenándome de paciencia Y en algún momento llegará algo bueno Bueno hermano Muchísimas gracias de verdad Por estar acá Vamos a estar Vamos a seguir apoyando El talento nacional Yo sé que entre todos Somos una comunidad grande Entre animadores Actores Y por supuesto Los que seguimos apostando Por nuestro país Venezuela Despídete Entre las cámaras Lente Interactivo Lente Interactivo Aquí seguimos subiendo La gota gorda Miren Gracias Gracias Alex A ti por la invitación A todo tu equipo Pásenla bien Arroba Lente Piso Interactivo Moja que estoy quitando puesto Mentira Arroba Lente Piso Interactivo Señores Se les quiere Gracias por el apoyo Mi cuenta Arroba Carlos Malpicados Bueno señores Ya lo vieron Esto es Lente Interactivo Y seguimos acá En la Exposexio 2018 Llévatelo Aquí fue En esta gran fiesta Nos encontramos con ustedes Aquí ya en Música Electro Señores Llévatelo Cuéntanos Ayana Cómo te sientes Estar este año En la Exposexio 2018 Me siento muy bien De verdad Que fue una buena producción Y el año que viene Me gustaría estar aquí de nuevo Ok Ayana Cuéntanos Aparte de la electrónica ¿Qué otra música Te gusta manejar En los controles? Me gusta Bueno yo mezclo Música Electrónica Tecno Tecno Afro Y bueno también Me gusta El clubhouse Se puede decir Que eres un poco integral Ok Ok Llévatelo Y para el año que viene Que 2019 Te vamos a ver nuevamente Acá en la Exposexio 2019 Espero que sí Espero que sí Ah bueno Todos esperamos lo mismo De verdad Porque disfrutar De esta manera Es lo máximo Música Bueno señores Y si ustedes creen Que son parte de seguridad No es así Esta gente Es la imagen De la Exposexio 2018 Y bueno Nos encontramos con ellos Y vamos a conocer Más o menos Cómo hacen ellos Para mantener ese cuerpo Tan experto ¿Cómo haces tú Para tener ese cuerpo así? Bueno primero que nada La alimentación Es muy importante Porque es el que nos ayuda A mantener el cuerpo firme Y entrenar todos los días De lunes a viernes Claro claro Y este es tu primer año En la Exposexio Sí, sí Estoy participando Por primera vez ¿Cómo haces tú Para mantener ese cuerpo Así tan, tan, no sé Tan Entrenando todos los días Claro Siempre es su debido descanso Comer muy bien Y tener una vida sana Siempre, todo el tiempo Una mente positiva Siempre, todo el tiempo Y bueno mi gente Llegó el momento Que menos me gusta Y estoy seguro Con mi compañera De nada tampoco Ya es el momento De la despedida Porque estemos aquí En la Exposexio 2018 Pero también esperamos Estar en el 2019 Porque el equipo creativo Está en todo Ustedes lo vieron Y fueron protagonistas Junto a nosotros Díganos a través De las redes sociales Que les pareció Ese excelente material En la Exposexio 2018 De verdad que nosotros Encantadísimos Con todos estos cuerpos De las mujeres Ahí todas entregadas Y también de los hombres Para todas ustedes También Mira, tú sabes Que a mí me da risa Porque nosotros Estábamos allá En la Exposexio Primera vez Que íbamos A este tipo de eventos Bueno, nuestro equipo Estaba emocionado Porque era la primera vez Que íbamos Primera vez que íbamos Por supuesto También al hotel Y era como que Estábamos dos indiesitas Entrando a un gran palacio Porque mientras más Entrábamos Y veíamos a las personas Allí Este Haciendo sus shows Haciendo su casa Nosotros íbamos Ah, qué es esto La verdad que sí Yo me sentí en un mundo Totalmente diferente Porque yo no Nada que ver Que es esto No, mujeres Prácticamente Un hombre sin camisa No, eso no va conmigo De verdad Yo decía Pero, ay no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me trajeron? De verdad que no sé Mira, pero de verdad Que nos conseguimos Con muchas personas Bastantes interesantes Estaban los animadores Lorena Paricelli Estaba Daddy Ray Dan Que por allí estuvimos viendo Mira Luis Yo a ti te voy a golpear No es el Arabeto Por Dios No es el Arabeto Es el Arabito Hashtag el Arabito De verdad Daddy, discúlpalo Él, bueno Ni siquiera Con la uña Con toda la cosa Que había allí No, es que había mucha uña Sí, sí La uña En que no sé En que colapsé Y no sé No sé por qué En vez de decirle El Arabito El Arabito Pero de verdad Que fue totalmente Un accidente Y bueno Para no volver a grabar Y todo eso De verdad Disculpe Lo importante Fue que la entrevista Salió Al igual que bueno Muchísimas gracias Al hermano Carlos Malpica Porque nos dio Una entrevista amena Y también nos dio Un saludo Que vamos a ver Más adelante Pero bueno Llegamos al momento Nuestro break interactivo Que es donde los vamos A leer un poquito A ustedes Los comentarios Que nos dejaron En el video Y por supuesto En nuestras redes sociales Por allí que me tienes Luis Bueno por aquí Tenemos en YouTube Mira por acá Está nuestra Super amiga Luna Salcedo Que dice Que lindo mis amigos Son hermosos Éxitos Y bendiciones para ustedes También está por acá La excelente Y muy querida amiga De nosotros Excelencia Exacto La que mencioné En el programa Hace rato La mencioné En el programa Que por su saludo Porque ella de verdad Que es una compañera Que nos quiere mucho Daniela Koba Ella dice Hermoso mis babies Mucho éxito Y bendiciones para ustedes En este nuevo Y excelente proyecto Los quiero Por cierto Yo también Soy lente interactivo Y todos ustedes También son lentes Claro que sí Y por ahí que no tienes Alexandre Bueno fíjate Luis Yo por acá Estaba haciendo un en vivo Entonces lo voy a finalizar Para poder leer Lo voy a finalizar Para poder leer Un poco de lo que nos escribieron Por acá Bueno Léeme uno Exacto Léeme uno por aquí Yo voy a leer por acá Y aquí está Luis Villarroel Esos son mis príncipes El mayor de los éxitos Boom Son palabras de él De verdad que sí Nada más él Mira por acá Consigo un comentario Esto lo estoy leyendo Desde mi cuenta personal De Instagram Recuerde En la fotografía Que publicamos La semana pasada Del primer programa Por acá Manu Pirelas Jajajaja Mayela Eres mía Felicitaciones Les deseo Lo mejor Por acá Ann Palacios Nos dice Pero porque odian a Mayela Si Mayela es Bueno Es mi amiga Yo tengo que quererla Se supone que tengo que quererla Por acá tenemos Ann Palacios Los felicito bro Muy bueno Muy bueno Detalles que mejorar Pero excelente Por supuesto Con el tiempo Lo perfeccionarán Éxitos Y un último mensaje Un último mensaje Perdón Dani Felicitaciones A partir de hoy Soy lento interactivo Y me uno a ustedes Saludos Miren esto que tengo por aquí Un talento De verdad que no No la quiero ver más aquí Ya sabes Debería seguir el consejo Trátala bien Porque te va a desplazar Te va a desplazar No, no, en este día Ya no hay nubes para acá Que tanto Mira vamos a leer Uno último por acá Ahora estoy en la cuenta De arroba lente Piso interactivo De Instagram Jajaja Medinas Medinas05 Medinas06 Perdón Jaja Felicidades hermano Para ser el primero Está muy fino Saludos Por acá vemos Otro comentario Winder Méndez95 Excelente programa Muy bien producido Sigan así Siempre apoyando Al talento nacional Soy lente interactivo Arroba luis Piso de Alberto Muy acertado Saludos Gracias Winder Ajá Que más me tiene No te me quedes caído Ay ¿Por qué Yo me quedé caído No 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 Mira Tú sabes que Carlos Malpica Cuando nosotros subimos El material Él me escribió por privado Me dijo Oye hermano Muchísimas gracias Evita algunas cositas por allí Para que por supuesto No salgan Porque esa noche Estuvo tan caliente Que cuanta barbaridad Nos salió de esa boca Él nos mandó por supuesto Un saludito especial A las cámaras de lente interactivo Así que te parece Si lo vemos Sí Vamos a disfrutarlo Adelante Hola que tal amigos Por acá les saluda Carlos Malpica Me encanta que estén Apoyando la Expo Sexo Quiero enviarle Muchísimas bendiciones Saludos a todo el equipo De lente interactivo Y que estén pendientes A todo su contenido En su canal de YouTube Lente interactivo Y su cuenta en Instagram Arroba Lente Piso Interactivo Se les quiere Dios los bendiga Y bueno señores ¿Qué les pareció El saludo de Carlos? Muchas gracias Carlos de verdad Un placer Que hayas estado En las pantallas De lente interactivo Con todos nosotros Y bueno Tu participación excelente En la Expo Sexo 2018 Ver las felicitaciones Ni lo conocías Loco Claro que sí Tú sabes que nosotros Estábamos discutiendo allí Y bueno De verdad que la participación Tanto de Carlos Como de Lara Arabito Con I Y Lorena Paricelli La dragona De verdad que fue muy buena Los shows Excelente Como ustedes lo pudieron ver Bueno para mí Que fue la primera vez Que fui La verdad que me pareció Muy bien Sí bastante interesante De verdad que Un mundo totalmente diferente Para mí Completamente Distinto para lo que nosotros Estamos acostumbrados Sí pero de verdad que para 2019 También podemos lanzarnos Un viajecito por allá Por supuesto que sí Mire Luis Recuerden que a lo largo De nuestro programa Han ido apareciendo Los destellos De nuestro hashtag Tienen que contar Cuántas veces Han aparecido Ha aparecido la etiqueta Y nos los van a dejar En los comentarios Con nuestro hashtag Soy Lente Interactivo Para que sean ustedes Los próximos saludados En nuestro video Pero en esta oportunidad Tienen que acertar Cuántos hashtags son Cuántas veces Hay la etiqueta No queremos que 12 El 14 Que 15 no Exactamente Tienen que acertar La cantidad de etiquetas Que salgan En toda la pantalla Por aquí está saliendo una Por aquí está saliendo otra Por aquí está saliendo otra Claro que sí Bueno Luis Este bueno Vamos a ir a una breve pausa Y no es comercial Si no Publicitaria Así que Disfrútenla Alex ¿Dónde crees Tú te puedo conseguir Yo la mejor merengada de Oreo Y el mejor cóctel de la ciudad? Te lo tengo Sí Coctelería Jaristides Gómez Le ofrece una amplia gama De servicios Para tu celebración Social, corporativo Y personal Y los pueden contactar ¿Por dónde? Por su número telefónico Y correo electrónico Porque con coctelerías Aristides Gómez El trago Está servido Bueno señores Y ya estamos llegando Al final de nuestro programa Del día de hoy ¿Qué te ha parecido Luis? Excelente Pero estoy triste igual Ay no No vengas tú Con tu triste Ya Dios mío Pero si estoy triste Estamos terminando ¿Por qué estás triste Luis? Porque estamos terminando Pero eso va a ser Por una o dos semanas Porque depende Del tiempo de nosotros Que podamos estar En una o dos semanas No pero igual Me entristece Porque uno se la lleva bien Con todos ellos Pero bueno Lo que hay que decirles Es que no nos vamos Sin antes Hay una súper recomendación Ah pero ya nos vamos Tan rápido No ya va Ya va No mentira No nos vamos Ya vamos No Pero vamos a unas recomendaciones Y pues ya nos vamos Que no sea de música Porque Por allí nos están escribiendo Que no vaya a ser de música Porque si nos hacen Lo que nos hicieron La semana pasada Que de broma Que no estrenamos Por culpa del De verdad que no Ya pero es un secreto No es un secreto No no es un secreto Para mí era un secreto Yo no se lo dije a nadie Para ti era un secreto Pero mira Mi recomendación Es una película Súper fascinante Ah yo también Iba a recomendar una película Sí Bueno esta película No sé si te la han visto Puede ser que sí Puede ser que no Pero si no la han visto Se la recomiendo al máximo Se llama Amor de media noche Ay Dios mío Pero por qué Amor Amor Despecho Pasión Pero es que tú sabes Que eso es lo mío Lo mío Lo mío es el romance El amor Todo bonito Todo lindo Bueno déjame explicarte Más o menos La sinopsia de la película Es una chica Que ya tiene una enfermedad Ya vive con su papá Porque perdió a su madre Y resulta que la chica No se puede exponer al sol Porque si esto pasa Ella está en peligro de morir Tiene lupus No sé si es lupus Porque no me acuerdo exactamente Cuál es la enfermedad Cómo es que se llama Pero sucede esto Si ella se pone al sol Este Tristemente puede fallecer Y en la película Se desarrolla No sé Una pequeña Pero muy bella historia De amor Entre ella y un chamo Y por ahí se va Pero no lo voy a decir El final Solamente es que el final Es un poquito triste Dale pues Bueno Vamos a ver la recomendación ¿Cómo se llama? Amor de medianoche Amor de medianoche Disfrutame Tengo un sueño recurrente Siento la calidez del sol En la piel Y unos brazos reconfortantes Que me rodean Y quiero quedarme ahí Para siempre Pero eso sería imposible Tengo una sensibilidad Severa a la luz solar Las citas médicas Se convirtieron En parte de mi rutina No va a entrar en remisión Y cada año El riesgo se hace más serio Así que paso todo el tiempo En casa Tras ventanas especiales Durmiendo durante el día Y despierta toda la noche Y tocando música Cada vez que puedo Hola ¿Qué debí haber dicho? Hola Soy Katie Price Te miro desde mi ventana Desde hace 10 años Y estoy enamorada de ti Te has hecho a cada instante Eso hace Taylor Swift Con los chicos Interactúa torpemente Y compone canciones Increíbles de eso No entiendo Por qué no nos conocíamos Pasaba en patineta Diario frente a tu casa Yendo a entrenar Oye ¿Te gustaría que hiciéramos Algo algún día? Estoy muy ocupada Durante el día Pero estoy libre en la noche ¿Qué es lo que Katie Price Quiere hacer? Hay tantas cosas Que quiero hacer Espera ¿Dónde me llevas? A tu primer concierto en vivo Fue literalmente De las mejores cosas De mi vida ¿Vienes? Ya voy Ya voy Ya voy No me parece nada Bien que no lo sepa Voy a decírselo Solo que necesito Más tiempo Siendo algo Más que una enfermedad No es algo Que puedas Simplemente no decirme En verdad Lo siento No somos de las parejas Que no lo intentan Tener a alguien Es la mejor parte He esperado toda mi vida Para sentir esto Bueno señores Y de verdad que Ya lo vieron esta recomendación De verdad que Esa es una película Bastante interesante Yo no es que sea anti amoroso A mi toda Obviamente me gusta Aunque no lo crean Yo soy muy romántico Pero con la persona Que de verdad se lo merezca Porque no es así Con todo el mundo Yo les tengo una recomendación También Es una película Que vi el fin de semana Que pasó Es de este año 2018 De verdad que es muy buena A mi de verdad Me gusta Es el terror El suspenso Matazón Y de verdad que Bueno esta película Me gustó Se llama Ya como es que se llama Una noche Esa fue la que me dijiste Que viste y viste y viste Si vi como 10 veces Y todavía no entiendo mucho De donde provienen los aliens Pero de verdad que me gustó La película se llama Un lugar en silencio La trama es algo De verdad que me gustó mucho Esta película Porque la trama es de Comienza Ah ya va Comienza a contarse Ya va Es de terror Si es de terror Comienza a contarse A partir del día 470 Y de allí se va desarrollando Ellos vienen Es como Hay una invasión alienígena Y hay una familia Mamá, papá Hermanos Que ellos Tienen que adaptar O adoptar Una forma de hacer silencio Porque las criaturas Tienen una sensibilidad auditiva Que con el mínimo ruido Que hagan Los ataca Es decir Que los eshuesa Los mata Los estrangula Esta película Se llama Un lugar en silencio Disfruten Un lugar en silencio 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 No, no, no. 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 El silencio. Algo así creo que... No, no, no. 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 No, no.